Esta es la construcción de la planta de subproductos de la soya aquí en el municipio de San Julián. El gobierno nacional continúa con la industrialización en el país, donde el gerente general de EMAPA en conjunto con autoridades realizaron una inspección de obras en el municipio de San Julián y en el municipio de Pailón. En esta oportunidad, en la empresa de transformación de subproductos de soya en el municipio de San Julián. Esta planta es uno de los proyectos más grandes que tiene EMAPA y con el hermano presidente. 424 millones de bolivianos que está invirtiendo el presidente directamente del TGN, Recursos del Tesoro General de la Nación. Aquí se va a procesar mil toneladas día de soya. Harina solvente de soya 731 toneladas, cascarilla de soya 39 toneladas, aceite crudo 175 toneladas, aceite refinado 200 toneladas, todo en el día. El alcalde de San Julián manifestó que se sienten agradecidos con esta importante obra en el municipio. Bueno, la población contento, contento, como hace rato decía, los directos beneficiados van a ser los productores. Sin embargo, el trabajo de industrialización continúa, esta vez en el municipio de Pailón, donde se está construyendo la planta de almacenamiento de granos. 83 millones de bolivianos invertidos en este proyecto, un proyecto de un municipio potencial productor de trigo, es decirlo exclusivamente para trigo. Desde el municipio manifiesta su apoyo al presidente Luis Arce por esta importante obra, ya que ayudará a los productores. Bueno, contento y satisfecho, ¿no? Hace ya un tiempo atrás se ha dado inicio esta obra, que actualmente, como ustedes han podido apreciar, ya existe un avance significativo. O sea, se está avanzando en las obras civiles y muy próximamente ya el montaje. Esta obra se tiene previsto, se dé con la conclusión a mediados de abril de este año. Se está aquí montando una planta de 42 mil toneladas que va a poder almacenar y acondicionar tanto trigo como soya. Está dividida en cuatro silos de almacén de 10 mil 500 toneladas, los cuales van a estar distribuidos de una forma horizontal. Avanzamos con la información para comentarle a todo el país que el gobierno de Lucho y David es el gobierno de la industrialización.